Aquí voy a salir. Ve mi hija, yo para donde vas. Quiero verme con una amiga. No mi hija, te me entras. ¿Quién te dio permiso de salir? ¿Tengo que pedirte permiso es? Oh, yo soy tu marido, entrateme, entrateme. ¡Hombre! Estaba disque enamorada y por eso permitía ciertos abusos de mi novio. Yo te me entras, entrateme, entrateme. Ey, ¿y vos por qué la tratas así? No, que pasa que es una babosa. Carajo, ¿qué te estás haciendo para que la entraten de esa manera? ¿Por qué sí? Porque no soy el hombre de la relación. Y porque mi papá lo ha sacado con mi mamá. ¿Y eso te parece correcto? Bueno, vos no estás hombre o qué. Eso hay que hacerlo con estas viejas para aplicarlas. Y para que aprendas que los importantes aquí somos nosotros. Y ellas son solo un adorno. ¿No te gustó? ¿No te gustó? ¿La querés para vos? ¿La querés para vos? Si querés. Pero no estás dispuesta a soportarlo más. Yo soy Mayerly y esta es mi historia. ¿Ves esta pelada y esto qué es? Pues papi, el almuerzo. Y hago quien tengo que me gusta lentejas. Yo quiero carne, pollo. Esto es lo que dan cuando son comida. Eso fue lo que alcanzó con lo que me di. No Mayerly, soy una payasa. Tejé 10 mil pesos y con 10 mil pesos fuiste. No voy a haberme hecho algo mejor que esto. 10 mil pesos. 10 mil pesos no alcanza para nada. Apenas alcanzó para rost, queso y lentejas. Cómete las que están ricas. Y no cada la mujer ya no es gran, sino que factura. ¿Por qué no le facturas tú un buen almuerzo? No Mayerly. Definitivamente como te lo he dicho siempre. No servís para nada. Dentro de mí, yo pensaba igual. Que el maltrato hacia la mujer era normal. Y por eso yo debía de someterme. No servís para nada. Mira lo que vas a comer. Ya, comíla. Cómétela. Cómétela. Ah, bueno, ¿para dónde es que vas? ¿Qué? No entiendo por qué yo sí puedo salir y yo no. ¿Vos por qué me cuestionas? El hombre soy yo. Yo hago lo que yo quiera. No me importa tener 18. ¿A qué que mandas? Oye, yo. Vos no. Trevida. Ese fue el detonante para dejar todo hasta allí. Bebé, ¿para dónde te vas? Mi mamá me había dicho que yo estaba muy chiquita para estar cogiendo hombre como voy. Aquí estoy pasando trabajo. Yo no te voy a limpiar pañal a vos como loco. Me voy. Bebé, pero vos sin mí no sos nada. Es que no sos nada. Sos vos que estás tan vacío que piensas que agrediéndome y por debajeándome va a ser mejor que mí. No, que te haya llegado con tu vida. Respetame. No esperas a que te agregan para salir de una relación que no te conviene. El amor viene acompañado del buen trato. Y si no es así, escapa antes de que sea demasiado tarde. Mayerly, volvió conmigo el corazón. Te lo ruego, me estoy muriendo sin vos. Bebé, este muchacho, ¿quién va a volver con vos? Respetame, di buscarte otra peladita que se deje pegar de vos. Mira que me siento solo. Ve, nosotros somos unos niños. Cuando madures ahí hablamos. Ajá, vos sos una niña y yo también. Podemos madurar juntos. Respetame, no que podías solo. Demostralo, demostralo. Entendeme. Yo creía que porque mi papá lo hacía con mi mamá, eso era normal. Por eso yo te lo hacía con vos. Pero nunca era mi intención hacerte daño. Bebé, ¿y vos quién sos? Yo tengo culpa de tus traumas. Respetame, que te los aguante otra. Yo no. Yo no.